Los pescadores de la Ciénaga San Silvestre han recibido este jueves la visita de la Policía Nacional que les ha entregado mercados donados por un comerciante de Barranca Bermeja. Bueno, nuevamente agradecer a los empresarios desinfectantes, las delicias, con nuestra campaña Un Granito de Esperanza, en esta época de pandemia nuevamente llegamos a nuestra familia en situación de vulnerabilidad, en esta ocasión a nuestros pescadores, quienes día a día luchan arduamente acá al interior de esta Ciénaga San Silvestre, buscando el sustento para sus familias. Los pescadores se han mostrado agradecidos por esta donación que han recibido de parte de los uniformados. Queremos agradecer esta importante ayuda que nos ha traído en este momento la Policía y muchos empresarios que se unen a esta causa en ayuda de nosotros. Muy agradecido por esta ayuda que nos regalaron las empresas aquí en Kicalandia y agradecido con todos ustedes que lo tienen por esta causa. Hoy le damos las gracias a todos los empresarios que se unen a esta noble causa de apoyar a todas estas familias pescadoras con esta ayuda humanitaria, con este apoyo. Al subintendente Gustavo Incapié que viene trabajando de la mano con los pescadores, se acuerda de traerle este apoyo a estas comunidades que tanto lo necesitan. Muchas gracias a todo Barranca Bermeja y a todos estos empresarios que día a día se unen para poder llevar este granito de arena a estas comunidades. La actividad estuvo coordinada por la Oficina de Derechos Humanos en cabeza del Intendente Gustavo Incapié.